El Ara Almirante Irizar, histórico rompehielo inutilizado por un incendio, zarpó con el objetivo de realizar una breve prueba de propulsión y otros sistemas en el Río de la Plata, el primer paso para su reincorporación al servicio activo. El Ministerio de Defensa confirmó que se trató de una navegación de ajuste de propulsión y que personal de Tandanor, junto a la tripulación, llevaron adelante verificaciones y ajustes de equipos y motores para evaluar su respuesta ante diferentes exigencias. Se trata de un paso fundamental en el proceso de las pruebas de aceptación, tanto de puerto como de mar y de hielo, que permitirá obtener la certificación final y entregarlo a la Armada Argentina. Tras el proceso de reconstrucción y modernización, el Almirante Irizar se convirtió en un rompehielos único en el hemisferio sur, incorporó tecnología de última generación e incrementó en un 600% la cantidad de espacio dedicado a la investigación científica. El rompehielos zarpó del Complejo Industrial y Naval Argentino luego de ser sometido a un proceso de reconstrucción y modernización tras el incendio sufrido en 2007 que lo dejó fuera de servicio.